Hola a todos los fans de Lego, en el día de hoy les traigo, una vez más, imágenes de un nuevo set que salió últimamente, entre otras cosas especiales, si quieres saberlas, no lo dudes, quédate y sigue con el vídeo. Antes de comenzar con el set, les quería mostrar este póster promocional de la película, que opinan al respecto, la verdad está bueno, igual una cosa para recalcar es que, la publicidad para la película es muy floja, tienen que mostrar más de la película, para que se sepa sobre el mismo, y también deben sacar un segundo trailer, para que aumente mis ganas de verla. El último set que se reveló es uno sobre un edificio de la ciudad de Ninjago, la verdad, en general, así a simple vista, está muy bueno, creo que es la primera vez que Lego saca un set así, tan solo miren, 4867 piezas y 17 minifiguras, ya quiero tenerlo en mis manos, bueno, después de terrible maravilla, ahora pasemos a unas imágenes que se muestra cada parte del edificio, para que tengan un buen vistazo del set. Primero tenemos a la parte de arriba, que vendría siendo el techo del edificio, en esta parte no hay mucho de que hablar, la imagen habla por sí sola, tiene muchas decoraciones, tiene una pequeña casita al costado muy chula y a dos minifiguras, una chica pelirroja y a un policía, disfrutando de lo que parece ser su y, también tienen estas otras fotos. La segunda parte son como unas pequeñas casitas, en la planta de arriba, y abajo hay como unos locales o almacenes de comida, entre otros, una de las casas que más se destaca es la que tiene unas ventanas grandes, que en su interior hay una minifigura de una chica tipo coleccionista, digo esto por todas las cosas que tiene y dudo de que sea su cuarto. Y la parte de abajo que es, como dije, almacenes, es muy variado, tenemos un cajero automático, como una pescadería, muy raro porque hay cangrejos, en esta foto hay un pequeño local que tiene un póster de un ninja y al costado hay, lo que parece ser, un acceso a la planta baja. La tercera y última parte del edificio, es la planta con la salida a la calle, esta parte está buena, ya que tiene mucha vegetación y muchos más locales, también se pueden ver unas 5 minifiguras, Kai, un hombre con un bastón y a otro con un pescado, una chica y una niña, en las siguientes fotos se puede ver más a detalle. Ya para terminar, que te pareció este último set, te gustó o no, crees que es el mejor que los demás, ahora pasemos al otro set que me había quedado colgado. Gracias a Dani27TopsiMore, porque en el anterior video me había comentado, de que me faltaba uno más para comentar. Y este es la máquina blanca de Zain, está buena, se parece mucho a un tanque futurista, igual le queda bien ya que él es un robot, me pregunto si debe tener el mismo tamaño que las otras máquinas, viene con 5 minifiguras, Zain, 2 ciudadanos de Ninjago y otros 2 egwaces de Garmadon, ya no me queda nada más para decir, solo la opinión de ustedes al respecto del set. Ahora si pasemos a la parte más emocionante del video que les va a gustar. La última sección es sobre las minifiguras reveladas de una serie de Lego Ninjago, ahora se los paso a mostrar, no sin antes preguntarles, cual de todos, les gustaría comprar, al final les diré cual me gusta y el por qué. Una vez que ya pasaron todos, las minifiguras reveladas de una serie de Lego Ninjago, figuras que más me gustaron son, Jai con el palo selfie, Lloyd con la cuchara y el plato, y a Garmadon con el bastón con forma de un tiburón. El primero porque, su pelo, la bufanda y el celular, se me pueden ser muy útiles para stop motions, el segundo, por su capucha y el tercero, porque ya de por si me gusta el personaje y además por el bastón. Para finalizar, que te ha parecido toda esta información, te gustó o no, me gustaría saberlo en los comentarios, ahora si, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video.